¿Por qué te acuerdas de la vida? Gaby, durante todo el fin de semana, miles de venezolanos y latinoamericanos se movilizaron en todo el estado de la Florida, en solidaridad con Venezuela. Estuvimos en las manifestaciones aquí en Naples, también en la ciudad de Cape Coral y en Miami, y nosotros queremos compartir con ustedes estas imágenes. Que no, que no, que no me da la gana, una dictadura igualita a la Cuba. Bajo la consigna, el que se cansa pierde, miles de venezolanos se manifestaron durante el fin de semana en varias ciudades del estado de la Florida. ¡No se pierden! Aquí estamos nuevamente en la ciudad de Naples, protestando por lo que está sucediendo en Venezuela. Ya son muchos días donde nuestros estudiantes se están muriendo, donde no hay comida, donde definitivamente el gobierno, que tiene una tiranía en contra de ese país que es tan rico, que es tan bello, y nosotros aquí desde Estados Unidos tenemos que apoyar. El viernes por la tarde, nuevamente en la ciudad de Naples, fue uno de los centros de manifestaciones. En la esquina de Airport Pulling y Pine Ridge, varias decenas de manifestantes enarbolaron la bandera tricolor y vestidos de blanco reclamaron por la liberación del Ecuador. La consigna fue acompañar a los estudiantes en su cruzada de pedir por la libertad y democracia para el país. Yo estoy viniendo todo el tiempo a esto, a apoyar, porque mis hijos son estudiantes y mis hijos quisieran salir a protestar pacíficamente. Yo no quisiera que este gobierno me les disparara, me les matara por expresar una idea, por disentir, por no pensar igual. En tanto, el sábado se realizó en la ciudad de Miami una importantísima marcha a la que asistieron varios cientos de latinoamericanos apoyando al pueblo venezolano, que está pasando uno de los peores momentos de su historia. Las marchas del fin de semana se sumaron a las que se realizaron el lunes y el jueves en las ciudades de Naples y Fort Myers, en el suroeste de la Florida. Está claro que la consigna es el que se cansa, pierde y refleja la necesidad de estar junto a los venezolanos a la distancia, pero cerca en los corazones. Wow, así es, seguimos trabajando y Gaby, el día de mañana se llevará a cabo una concentración. Una concentración que está, por supuesto, abierta a todos los residentes de la zona, titulada Venezolanos en el suroeste de la Florida, con el eslogan El que se cansa, pierde. Los esperamos a todos el día 25 de febrero a partir de las 5 de la tarde en la dirección que va a aparecer en este instante en pantalla para que usted maya, asiste y coloque ese granito de arena que los venezolanos en este momento con tanto dolor lo necesitamos. Lo importante de este tipo de manifestaciones, Gaby, es crucial, ya que de esta manera estas imágenes pueden llegar al mundo y todos los gobernantes pueden darse cuenta de lo que está sucediendo y la violación de derechos humanos que está viviendo este hermoso país sudamericano. Pero es tiempo de la primera pausa, cuando regresemos, Organización Sin Fines de Lucro ayuda a niños desamparados en el área, le diremos de qué manera podría usted también aportar un granito de arena. Y también se acerca la séptima edición del Festival de la Diversidad de Hoyes University, le diremos cuándo y dónde para que asista y no deje de asistir. Claro que sí, nosotros como siempre estamos conectados a través de nuestras redes sociales hoy más que nunca, comuníquense con nosotros, pero también vamos a hablar un poquito de el clima, ya que el pronóstico es de 67 grados con una probabilidad de lluvia de 20% y las temperaturas estarán alrededor de los 79, 74 con una mínima de 67 para los próximos tres días.